¿Por qué Exponor? Porque aquí está la minería, aquí están los principales conglomerados mineros del mundo. Aquí producimos el 54% del cobre nacional, que equivale al 15% de la producción mundial. Pero también somos líderes en producción de minerales metálicos y no metálicos, como el litio, el oro, la plata, el nitrato, el moliteno. Además, lideramos la cartera de proyectos de inversión en minería y en energía. Todos conocemos el gran desarrollo tecnológico de Alemania y su industria. Y nosotros aquí, nuestra minería, desarrollándose a ser una minería 4.0, con la remotización, con la automatización, con la robotización. Pero también como una minería verde, con una baja huella de carbono, con energías limpias, el hidrógeno, la electromovilidad. Y estamos convencidos que las empresas alemanas, con su experiencia y tecnología, pueden aportar para resolver los desafíos que tiene nuestra industria y hacerla más competitiva y, además, generar transferencias de conocimientos y tecnologías a nuestras empresas. ¿Quieren hacer negocios en la minería chilena? No duden, sean parte del pabellón alemán en Exponor 2022. Tendrán un nutrido programa de actividades que les permitirá mostrar sus productos y servicios y generar nuevas oportunidades de negocios. Aprovecho también a invitar a las compañías mineras, a las empresas nacionales y extranjeras a ser parte de Exponor, la mayor muestra de innovación que se realizará en Chile. Los esperamos aquí, en Antofagasta, Chile, en junio 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!